¡Suscríbete! We love, we love Marbella ¡Marbella te quiero! We love, we love, we love Marbella ¡Viva Marbella! ¡Aplausos para Marbella! Bueno, vamos a ver si hoy conseguimos hacer un programa muy alegre. ¿Por qué? Porque faltan sólo dos días para que termine el año. Dos días. Dos días nada más, Graciela. Linda, dos días para la fiesta. Sí, yo estoy muy ocupada por esto. Pero, bueno, ocupada estaba el otro día que no vino. ¿A la pasta? ¿A la pasta? Al restaurante La Pasta. El programa del otro día, estabas muy ocupada. Sí. Bueno, te hemos excusado. Ok. ¿Por qué estás hoy? Que sí, que sí. Y quiere comer pasta también, tiene ganas esta noche, pero sí está muy ocupada. Lo sé. Pero con el Navidad y otras cosas, pero esto no... ¿Se lo oye bien o la pasta del micro? ¿Quieres el micro? No, si se te oye bien, pero bueno, qué barbaridad. Cuéntame, ¿ya está todo preparado para el martes? No, preparado no, porque tenemos que tener pulmones. Tenemos que tener pulmones muy grandes porque estamos soplando todos los globos para llenar todo el techo aquí. ¡Oh! Tenemos globos bronceados, negros, plateados y todo. Y de esos vamos a tener todo, tiritos, y no sé, no sé, son 300 que estamos soplando para poner el techo. Tenemos que pedir ayuda. Oh, sí, si alguien quiere venir, que tiene pulmones buenos, sí, por favor. Aquí. ¿Cuánto? Al hotel de Urban Villa, por favor. Bueno, pero ya mismo, o sea, que quedan dos días, ya podéis venir dentro de diez minutos. Sí, sí, eso va a ayudar muchísimo, sí. Vale. ¿Y el menú? El menú es muy bueno. Cuéntalo, cuéntalo, porque además hoy tenemos aquí, bueno, a un chef de cocina japonesa. Tenemos también a la presidenta de, bueno, de un montón de eventos y cosas de moda que vais a quedar alucinados. Y tenemos a nuestro amigo Pablo Minstein, que es experto en joyas, pero también en moda y muchas otras cosas más. Uy, qué bien, el programa, ¿no? Oh, vamos a darles un aplauso. Muy bien. Entonces, ¿verás tú? Linda, cuéntanos el menú. Bueno, va a estar con capacho, bueno, tenemos algunos canapés con los bebidas cuando entran. La gente van a entrar, van a estar en la terraza tomando bebidas con nuestros vistes maravillosos. Sí. Y estamos esperando que vemos los fuegos artificiales también en Marruecos, porque también le ven. No me digas. Sí. Vamos a ver, qué bien. Una vista increíble. Yo lo voy a ver. Increíble. Porque yo voy a estar aquí. Ah, sí. Sí, tiene que estar aquí celebrando con nosotros. Claro. No puedes ir a otro lugar. El año pasado estuve, el anterior también. Sí, hace tres años me parece estar viniendo. No, mínimo. No te vas a quitar de mí. No, no, no. Para nada. Tenemos que empezar el año juntas. Sí, siempre. Y con algo rojo. Bueno, sí, siempre tengo algo rojo. Ah, hoy no te has puesto nada rojo. Yo sí. Pero eso no. Bueno, ese rojo. Pero estamos celebrando 31 y rojo también. Rojos labios. Claro, pero yo me he puesto más rojo. Porque hay que empezar. ¿Tú te has puesto rojo? Eh, lo llevo abajo. Ah. Ah. Bueno. Linda también, seguro. Hay que llevar algo rojo. Recordadlo. Empezar el día 31. Y os lo tienen que regalar. Así que empezar a comprar la ropa interior, por ejemplo. Un liguerito. A vuestras chicas. A vuestras mamás. A vuestros novios. A vuestros maridos. A los amigos. A los no amigos. También. A los no amigos también. Da muy buen resultado. Sí, sí. Le llegas a uno con el que te llevas fatal. Y le llevas unos calzoncillos o una braquita o algo. Medias. O las medias rojas también. El caso es que te lo regalen. Y empezar el año con eso. Y ya veréis que bien va a ir todo el año para todos. Bueno, quiero seguir con el menú. A ver. Hemos dicho carpaccio. Sí, carpaccio con trufa, con piñones. ¿Qué se llama? Piñones. Piñones, sí. Y después el plato principal es salmón o cerdo. El cerdo va a estar lleno con abril coca y con salvia y con stuffing. No sé cómo se llama. Se llama esto en castellano. Que va a estar muy, muy rico. Y esto es la tarta de chocolate, pero gooey. ¿Cómo se dice? Gooey en castellano. Que es tipo… Esponjosa. No, esponjosa tampoco. Es jugoso. Es una cosa… Que hace… Me he enterado muy bien. Me he enterado muy bien. A ver. Sigue, sigue, sigue. Mejor, rico, tarte de chocolate y lo vas a encontrar. Yo ya sé cómo es la tarta. Sí, no, por eso es tipo un viaje. Pablo, yo ya sé cómo es la tarta. Yo solo por… Ya sé cómo es la tarta. Me encanta. Sí, sí, sí. Vale. ¿Llevas lactosa? Ah… Bueno. Voy a ver. Voy a ver. Hacer una oración sin lactosa. Sí, sí. No, obviamente sí. Tengo algunas cosas sin lactosa, sí. Tengo una pastillita. Tengo una galleta. Por un día, a lo mejor. Bueno, para el día 31 y tal. Sí, sí. Sí, para… Vale. Bueno, entonces obviamente las uvas, las… a medianoche, cava, bebidas… Y tú tienes que organizar la televisión, que es los dong 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 a medianoche. Pero no solo por los dong dong dong. Es por otra cosa. ¿Qué cosa? ¿Por qué? A ver, cuenta. Hay un momento ognis de todo esto. A ver. El día 31 hay que sintonizar todo el mundo el canal 4. Eso. ¿Por qué? ¿Os acordáis que os contaba… Venid para acá, venid para acá… Que dije que iba a contaros por qué había ido a Madrid? Pues fui a Madrid para participar en el concurso de First Day. Sí, eso que te buscan pareja. Sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que no, que no tengo ahora pareja, pero bueno, tampoco… Tranquilitos, ¿vale? No hay prisa. Tranquilo, hay prisa. No tengo prisa. Estoy estupendamente. Así que fui allí y dentro de dos días veis qué pasó. Lo que pasó, pasó… Y entonces en la 4, ¿no? En la 4, tenéis que ponerlo ahí, lo que está poniendo Juan debajo. Ok, perfecto. A la hora de la cena. De ahí me entero, ¿no? Vale, exacto. Ahí os enteráis de lo que ha pasado. Y en inglés. Explícalo en inglés, Linda. Ok, mi amiga Patricia, ella fue a Madrid un par de semanas porque estaba haciendo un programa llamado First Dates, que es un programa bastante interesante y divertido, donde vas a encontrar un partner. Pero ella dice que no está en el rush de un partner o algo, así que no tienes que preocuparte por eso. Ella fue solo porque pensaba que era una cosa divertida. Y en un par de días de tiempo, llegará el programa actual, así que puedes ver a Patricia en acción. ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Yes! ¡Thank you very much! Perfecto. El día de Año Nuevo. Tenemos el menú. Sí. Y mucho baile, DJ. ¿Y no hay nada así japonés o algo así? Oh sí, siempre. Yo tengo cosas de pelucas, de gafas, de sombreros. No, no, japonés. ¿Japonés qué? Algo de comida japonesa. Me gusta la comida japonesa. Sí, no tengo esta vez, pero como el señor está aquí... Claro. Podemos hacer un pop-up. Habíamos hecho un pop-up una vez con un pizza party. Ahora, espera, espera. Se lo contamos. Ah, espera, espera. No lo liamos todavía. Primero vamos a entrevistarlo. Que si no va a decir que me hemos traído aquí para meterle en un lio. ¿Te acuerdas con lo de party pizza con Little Italia, no? Sí. Oh, pero buena idea, eh, linda. Eso es, podemos probar. Bueno, en el anterior programa... Bueno, buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Carlos Navarro, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. En el anterior programa había hecho yo un reportaje, que fue donde nos volvimos a ver, ¿no? En el Palacio de Congresos, donde había gente allí haciendo un sushi de 15 metros. Exactamente. Era un maqui de 15 metros que hicimos para recaudar fondos para Caritas en el bazar navideño. Ah, el de ahora. Exacto. El video me ha pasado. Sí, sí. Se puede ver el video de la semana pasada, que estaba ahí. Y yo estaba recorriendo y digo, pero bueno, esto es larguísimo. Y yo digo, esto va dividido. No, no, no. Era todo. Era un maqui de 15 metros continuo. No, no estaba solo para uno como otro, sino en 15 metros de maqui. Claro. Yo desconocía, perdona, lo de si era, creía que era un récord Guinness o alguna cosa, porque... ¿Ves? ¿Ves? Bueno, el récord Guinness son dos kilómetros y medio, o sea que estamos un poco lejos de... Sí, clásico. Un poco lejos. La indicativa es increíble, ¿no? En realidad eran 15 metros porque era la 15 edición del bazar. Por eso eran los 15 metros. Bien. Pero a ver, igual este que hicieron el récord Guinness no era algo solidario, como hicisteis vosotros, porque era el 100% para la recaudación de Caritas, ¿no? Sí, ahí al final lo que hicimos fue trocear el maqui, que saldrían unas 600 piezas o así, y después se vendieron y todo se recaudó íntegramente para Caritas. Bueno, todo lo que hicimos durante los cuatro días fue íntegro para Caritas. Todo, madre mía. Y ahí, ¿cómo es posible? ¿Qué lo hacíais? ¿Un grupo? ¿Lo llevabas tú a cabo? Bueno, todos los proveedores cedieron todo el género y después todos los que estábamos allí eran voluntarios de mi escuela de sushi y todo el mundo participó ahí de manera desinteresada. Y todo, absolutamente todo fue íntegramente para Caritas. Bueno, bueno, increíble. De verdad que... Ahora sí quiero aplausos también. Un granito de arena. Que hay mucha gente que ha colaborado, yo lo sé, es un granito de arena porque hay mucha gente que colabora, pero si no fuera por eso no... No sé, alcanzaría... Mucho granito hace montaña al final, ¿no? Claro, gracias a eso se alcanzan las expectativas que se puede. Y dime una cosa. Eres chef de cocina japonesa. Efectivamente. No chef japonés de cocina. No, no, no. Muy importante hacer esa apreciación. ¿Y de dónde te viene? Bueno, pues esto originalmente fue como una afición que surgió como afición hace 16, 17 años. Yo tenía... Me dedicaba profesionalmente a otra cosa y... Y bueno, la afición esa se fue convirtiendo en mi profesión y un momento dado tuve que elegir si seguía con la cocina o con el mundo de la tecnología donde yo venía. Cerré todas las empresas que tenía y me dediqué exclusivamente a eso. Empecé a trabajar con cocineros japoneses y ya... Aparte del sushi, pues fui aprendiendo otros tipos de cocina japonesa. Y en el 2016, pues me lié la manta a la cabeza y me fui al campeonato del mundo. Ah, exacto. En Tokio. Y quedé ahí el quinto del mundo. Y ahí ya había empezado yo con temas de formación, otros cocineros y tal. Y hoy en día, básicamente, me dedico a eso. ¿Y los demás que ganaron eran asiáticos o...? Bueno, eran... Ahí éramos cocineros de 50 países. O sea, 50 cocineros de 23 países. O sea, que había de todo. Lo que pasa también eran muchos japoneses que vivían en Brasil, en tal igual, ¿no? Sí, pero tiene que ser curioso, ¿no? Que un español gane quede quinto en un campeonato de... Sí, pues ni yo... Por eso, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo era ahí? Pues no, la verdad que fue un poco... Yo fui allí a un poco a vivir la experiencia del campeonato, de compartir esa experiencia con otros cocineros de todo el mundo y de repente me vi en la final sin... Yo estaba preparado ya para irme de vacaciones a Tokio y... En la fase clasificatoria, cuando iban por el 19, dijeron, ¡Spain! Y yo me quedé... Bueno, bueno, te quedaría... Entré en la final, sí, sí. Ahí es donde empecé un poco a... A ponerme nervioso. A tomar conciencia de donde estaba. Y después de allí, al final, de entre los 20 que quedamos allí, pues quedé el quinto. ¡Qué barbaridad, qué bien, ¿no? Es una buena. Gracias. Pero sigo sin saber ese pequeño detalle, o sea, ¿por qué? Porque el primer día que tú empiezas, ¿qué es lo que te hizo acercarte a la cocina? A mí me llamaba mucho la atención por las técnicas de cocina con pescado crudo y todo eso y creo que eso fue un poco lo que me hizo ponerme a investigar sobre eso, ¿no? Al principio era todo un desastre, ¿no? Cuando empezaba. Era todo súper autodidacta. No había internet ni había nada. Era todo a base de lo que podía haber en algún libro o tal, ¿no? Y poco a poco, pues, fui mejorando, ¿no? Y se inventa, ¿no? Se innova ahí como... Sí. ¿Hay similitud entre la mezcla de sabores de la cocina mediterránea o la cocina nuestra? Sí, básicamente podemos decir que hay un sushi, que es el sushi tradicional japonés, que es el que se hace en Japón, y después el western sushi, que es el que se hace en el resto del mundo, ¿no? Donde, pues, no antes se fusiona producto local con la técnica japonesa, ¿no? Entonces, pues, no sé, por ejemplo, en Sudamérica, pues, tiene muchas creaciones con frutas, con rebozados con coco y tal, aquí incluso... Y con plátano. Sí. Es el plátano, ¿no? Sí, ¿no? Es el maduro. Sí. Y te lo metes, te lo ponen tantos así que te bordean los rollos también. Exactamente. Con frutas increíbles. Es que yo vine por Venezuela y por ahí... Claro, en Venezuela hay muy buenos cocineros de sushi. Es que a mí me parece increíble porque yo de vez en cuando me gusta la comida japonesa y voy... Pero precisamente ayer estuve cenando en un japonés con un amigo muy agradable, que además es también amigo del programa y la verdad que probé cosas nuevas que, claro, tendría que pedirle ayuda para que me dijera cómo se llamaban. Aquello tenía un aspecto maravilloso y estaba buenísimo, aunque fueran cositas de maravilloso. Sí. Increíble. Ahí... Ahí te tiene que gustar el pescado crudo, claro. A mí me encanta. Sí, claro. Sí, no todo es pescado crudo. Ahí en el japonés sí hay mucho basado en el pescado crudo, pero ya si te van el sushi más occidental no tiene por qué. Y también en Japón tiene mucho con hortalizas, con verduras y tal, ¿no? O sea que no es exclusiva. La gente siempre asocia el sushi al pescado crudo y no estrictamente es así, ¿no? O sea que... Seguir, seguir. Sí, yo actualmente me dedico básicamente a tres cosas. Uno que es formar cocineros, por lo menos toda España, en técnica cocina japonesa, en sushi. Después hago asesoramiento de restaurantes y después eventos de difusión de la cultura gastronómica japonesa. Entonces no estoy en ningún sitio en concreto. Tengo un centro de formación en Málaga y otro en Madrid. Y me muevo nubla para otro. Todos el día en el coche, en el ave, en un avión o en una cocina. ¿Podemos ir a clases? Por supuesto. Yo quiero. Yo quiero probar. Yo tengo hambre ya. Ella quiere probar la comida. Ah, pues ayer te lo juro que ayer probé unas cosas. Aprovecho a decir gracias a Lal. Me encantó la comida de ayer. Estaba buenísimo todo. Me encanta. Pregunta tú algo. Nada, lo que me ha dado curiosidad es que manejes también todo el tema de frutas y las combinaciones. Porque gusta muchísimo. La gente lo ve exótico, bien, pero no se atreven. Pero si lo metes en la carta y lo vas presentando, la gente empieza a tener más, es más abierta, ¿no? A lo que se presente. Sí, claro. Está abierto a más, sí, abres el abanico de gustos y tal, ¿no? Sí, porque una de las cosas es que cuando yo llegué, yo tengo aquí 14 años en el país y cuando empecé a probar el sushi, el sushi está riquísimo, de verdad. Y el sushi obviamente está en lo básico, que es lo que ya sabemos, ¿no? Y después todo lo que es trabajado por cada quien o por cada cultura. Pero me faltaba ese detalle que estás diciendo tú, porque claro, en Latinoamérica te lo consigues, que le mezclan el mango, que le metan el maracuyá, después le meten también piña, después el plátano macho, los meten para envolver. Tienen una creatividad increíble que aquí yo todavía no lo he visto. Aquí a lo mejor si te encuentras, pues bueno, el uso del aguacate sí es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial. Pero poco, es lo que... Sí, porque hay... Es lo que digan que esta cultura se está abriendo con que puedas meterle también un poco de... Sí. De algo exótico, ¿no? Para que también... Y que la gente abra su paladar. Es como el mismo tema de la pizza, ¿no? La pizza cuando... Que sale la esta, la hawaiana, que tiene piña, que tal. Sí. Sí, hay gente que nada... La polémica de la pincha y la piña, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hay gente que con todo esto, como con las frutas y tal, como el combinar no lo acepta. Cuando mientras más tengas abierto tu paladar, más cosas exquisitas pruebas, ¿no? Sí, claro. Bueno, bueno. Pizza con bacon and eggs, comer desayuno inglés, me parece esto... Yo soy bien abierta por esto. Eso lo vi en algunos lugares. Bueno, pero entonces no, pero para el almuerzo y la cena sí, ¿no? Bueno, exacto. ¿Le proponemos...? Sí. Al final yo creo que diferenciando bien lo que cada uno está haciendo, lo que no puede hacer mejor un pizza, una... o sea, una pizza, digo, un sushi con papaya y aguacate y decir que es una cosa tradicional japonesa... Eso que no. Lo tiene que ver como algo exótico. Claro. Yo sé lo que ellas quieren proponerte. A ver, ¿qué? ¿Tú no le ibas a proponer...? No, no, estaba preguntando otra cosa, porque el tema del pescado crudo... Crudo. Hay algunos problemas con esto también. ¿Tú tienes que congelarlo antes? Sí, bueno. A veces lo usa crudo cuando descongela, cuando cae el bicho. Sí, para el consumo del pescado crudo, como prevención del anisakis, de la intoxicación por el anisakis, pues hay que congelar el pescado para matar el parásito, ¿vale? Porque si no, corres el peligro de coger síndrome de la anisakisakis y además eso es... Y todos lo hacen, porque seguro que lo hacen, porque si no, no podemos saberlo, así que mejor que lo hagan. En la restauración es obligatorio congelarlo y... Y aquí en España, incluso aunque el pescado venga de una zona certificada sin anisakis, es obligatorio congelarlo igualmente. Entonces, es muy importante porque es que el que coja anisakis ya es algo que tiene para toda la vida. Y ya, cada vez que coma pescado, aunque coma con el parásito muerto, va a volver a tener la reacción al... Entonces, el tema de higiene y seguridad alimentaria es súper importante en el sushi. Bueno, pues ellas te querían proponer... Yo quería hacer una pregunta, disculpa. Si le vamos a poner en exclusiva, está muy bueno. Pero tenemos una exclusiva que ya veréis. ¿Puedes ir a probar tu carta o esta gente que has formado aquí en Marbella tienes a personas que podamos... Sí. Yo, por ejemplo, en el 2 de Marbella, por ejemplo, ahí les desarrolle la carta. Después yo hago eventos, una vez al menos así, hago un evento en algún restaurante donde hago un tipo de cocina japonesa para ir probando diferentes técnicas y tal, ¿no? Bueno, a ver, a lo que íbamos. Party pizza, party sushi. ¿Vale? Lo hablamos después. Para no ponerte en el compromiso porque me parece que a Carlos igual, si no dice, le hemos hecho una encerrona. ¿Vale? Pero te contamos cómo fue. Porque había alguien aquí, igual que tú, pero de pizzas y de un restaurante y de repente surgió la idea de hacer una party pizza. Él dijo que no tenía ningún inconveniente que subía a dos hornos y se hacían aquí. Fue una fiesta genial, con saxo y todo. Ahora ya tenemos el trompeta, por ejemplo, para ese día. Bueno, nos falta el chef de sushi, la cocina la tienes ahí, ya te enseña Linda. Y hacemos una sushi party. Ya podemos ver qué hacemos, sí. Le ponemos fecha y aquí está. Claro. Para probarla. Después hablamos y le ponemos la fecha, ¿te parece? Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y aprovechando que siempre hacéis los cortes, vamos a hacer una mini pausa porque vamos a contaros una cosa en exclusiva muy importante, que no os mováis. Pero mientras tanto dar un recorrido por el hotel, ya veréis, por si se os olvida lo bonito que es de Urban Villa y también, por si se os olvida que hay que hacer deporte, pues veis el vídeo de Bar 50 Fitness Experience, que es el gimnasio que me mantiene en forma a mí y a un montón de personas más en Marbella. Volvemos rápido. ¡Más bella te quiero! ¡Más bella! Y a un montón de personas más en Marbella. ¡Más bella te quiero! ¡Más bella! ¡Más bella te quiero! Y a un montón de personas más me casas sinửa, en las que me gustan. Gracias por ver el video 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 ¿Qué es World Vision Fashion Show? ¿Quién mejor que Olga Yves para contárnoslo? Muy buenas tardes, Olga Hola, gracias por invitarme aquí Estoy muy ilusionada y muy agradecida Y tengo mucha ilusión de explicaros qué es World Vision Fashion Show World Vision Fashion Show que vamos a organizar 8 de febrero Va a ser como batir un record Guinness con mayor número de nacionalidades Que son más de 420 Hablamos de un desfile, ¿no? Es desfile de moda, perdón Sí, sí, no, no, si vamos así Es un desfile de moda donde vamos a batir dos Guinness World Records Un Guinness World Record es con mayor número de nacionalidades Que son, tienen que ser más de 409 Espero que va a ser 420 con vuestra ayuda Sí, te falta la venezolana Yo me voy contigo Estoy yo buscando en todas las nacionalidades Y decía, falta Venezuela Ah, mira Yo digo, ¿por qué se ha sentado aquí? Porque me viene hablando No, está bien, está bien, me gusta A ver, ponte un poquito, Archie Vamos a cambiar la postura Está bien, vamos a... A ver, bien, está bien, me gusta Como la venezolana Se ha llamado ella la venezolana Perdona, Olga Sigue Sí, tranquila Y el segundo es con mayor número de nacionalidades Tienen que ser 80 nacionalidades Y como digo, también con vuestra ayuda Que la gente vean de, supongo que en todos los países No solo en España Pues pueden venir y participar en este evento ¿Dónde va a ser? Va a ser en Madrid Es Panda Club Pues no es muy grande Pero era un problema encontrar backstage Porque para backstage es casi 600 personas Simultáneamente Entonces era un problema Y hemos buscado sitio en Madrid Y pues hemos encontrado Panda Club Que no es muy grande Pero backstage es bastante importante Quiero dar gracias a mi promotor y mi productor Que me ayudó Que me ayudó Que es una... Es José Luis de Prodinter Entonces, claro ¿Pueden presentar y decir yo quiero participar? Sí Bueno, pues mira Como son muchísimos modelos 420 Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y 80 nacionalidades Estamos llamando a la gente Quien les gusta moda Que quieren participar Y entonces formamos nosotros Si no han desfilado Porque vamos a hacer Desde enero Vamos a dar clases de modelaje O vamos a dar masterclass En 6, 5, 6 y 7 de febrero Y hacemos ensayos Entonces, hay gente que les gusta Pero nunca han desfilado Hay gente, por ejemplo Dicen Yo soy muy pequeñita O pues, no sé Cualquier... Me da algo a desfilar Porque yo lo he hecho fotos Entonces, sí, enseñamos Y... A romper el hielo Y tienen... Para que cada uno se pueda defender Al momento de la pasarela Me parece muy bien Porque previamente La preparación es importantísima Sí Tanto por un lado de la logística Como de la de las modelos Y además, si estás captando modelos Que no están en pasarela Es que se ponen nerviosas Y es lo normal Por eso que me parece Que es perfecto como lo llevan Entonces, con varios días de ensayo Que cada uno se vaya soltando Vaya viendo también el sitio Es importantísima Es importante porque también Vienen de todos los países Tenemos modelos que vienen de África De Rusia De Latinoamérica De Holanda Entonces, qué queremos hacer En España Vienen de Asturias De Barcelona Casito de España Vendrán también Entonces, qué queremos hacer Que no tener este problema Que cuando todo el mundo De golpe Están en este sitio Entonces, intentamos Separar la gente Que vive en España Y hacer un ensayo Anteriormente Cuando vienen de Rusia Tenemos también Una diseñadora Que traerá Su chico Modelo de Nueva Zelanda Por ejemplo Entonces, claro Eso es primera vez que digo ¿No saben? A ver, a ver ¿Cómo? ¿El moreno que tienen en Instagram? No, no, no Mira cómo Mira cómo ha hecho los deberes Ella, eh Como está en la moda ¿Has visto que se los sabe? Es que solo ayer Me avisó Que es una Que es increíble Lo que necesita el micro, ¿no? Claro, claro Si me alejo No se la oye A Juan le volvemos loco No, no Ante todo, de verdad, Olga Enhorabuena Por todos tus proyectos Si es cierto Que me dijeron Que eras una invitada Y obviamente Me puse a revisar un poco Quién era Sí Eres una persona, bueno Increíble Con el proyecto que tuviste También con los niños Y ahora lo de esta pasarela Es increíble, de verdad Enhorabuena Muchas gracias Yo tengo dos marcas De ropa también Míos que es Imaginative Fashion Naked Rose Bueno, espero pronto Tener una Una tienda aquí en Marbella ¡Bien! ¡Marbella! ¡Claro que sí! ¡Lo ve! Marbella Si es que Si no se tiene aquí Me gustó Me gustó mucho Y tengo mucha ilusión A ver si puedo cumplir Este deseo Claro que sí Y claro Y pues estáis invitados Para cubrir el evento Y participar si queréis Y pues encantada de estar aquí Bueno, yo sé que seguro Yo me pregunto Desde que hemos empezado Sobre todo cuando hemos hablado De las modelos Y del tema de los diseñadores ¿Qué es lo que tienen que hacer Para participar? O sea, hay un coste Tienen que apuntarse Van a través de una página ¿Cómo funciona? ¿Ese curso de tres días Cuesta? ¿Les cuesta? ¿Cómo es? No, no Lo que estamos haciendo Es los Llamamos a modelos Participar Y es una colaboración Porque son 420 o más modelos Entonces, el cambio que estamos dando Es este curso gratis De modelaje Vienen varias revistas Que los modelos van a salir En estas revistas Porque hay, por ejemplo Revista que viene Un fotógrafo Que tiene una revista Que se llama Lifestyle Plus Él va a dedicar Toda revista Para este evento Y pues ahí saldrán Los modelos Tenemos también Otras revistas Que cubrirán el evento Entonces saldrán Los modelos En estas revistas Vamos a dar también Una medalla De participante De Guinness World Records Y pues también Para la gente Que viene de fuera Y que están aquí Estamos planificando Fotoshooting Hay fotógrafos Sí Entonces estamos Intentando Si promocionar Modelos Y diseñadores Y pues estamos Planificando Todas estas cosas Los modelos Que quieren apuntarse Tienen que escribir Un email Es modelos Enero 2020 Arroba Gmail Punto com Correcto Una pregunta Van a salir ahí Los datos Todos Sí Una pregunta Edades Que comprende De que edad A que edad ¿Con tu ojo Lo haces No Mira Yo soy una persona Que me gusta Ayudar Y colaborar Con gente Entonces yo no quiero Hacer ninguna Inclusión De ninguna persona Ni de edad Ni de altura Muy bien Eso me gusta Es decir yo De 42 años Que no digas la edad Que no digas la edad Que después Se ponen ahí A buscar No sé qué edad No me importa Pero me encanta Pero por qué ¿Qué más da? Porque mírame Claro Claro que sí Mira Mira Mírala Mírala Llévatela Llévatela Si es que ella despila Si ella es una modelo Por favor Entonces Ella despila Claro Eso que yo Yo también digo Que cada mujer Es preciosa En su edad Claro Julio Y Somos muy guapos Por eso Y cada una Y lo mejor Es que va pasando el tiempo Y cada una va sacando Una belleza diferente De la que teníamos Cuando éramos adolescentes Mi pregunta es Era un ejemplo Yo venezolana Que no tienes venezolanas En el paquete Quiero ir Porque yo me busqué Busqué ahí En todas las nacionalidades Y decía Ay no es venezolana Se lo ha buscado todo Juan Se lo ha estudiado todo Mi pregunta Yo venezolana 42 años Soy modelo profesional Graduada de chica infantil Y todo lo demás Quiero participar En tu desfile Sí Mando la información A este correo Con unas fotos Que te mando A este correo Tú mandas email Solo diciendo Que quieres participar Y yo soy venezolana Y nosotros Y yo soy venezolana Y para venezolana Tienes que comprar una bandera Porque queremos Que anda Bueno Sí Y que ponga Marbella te quiero Que yo voy a ir a grabarlo Que yo voy a ir a grabarlo Que yo Nosotros nos vamos a ir Nos vamos linda Ok 8 de febrero ¿No? 8 de febrero 8 de febrero Tenemos que estar en Madrid Sí Y desde las 16 de la tarde También me acompañan del otro lado Exacto A ti te vamos a grabar A ti te vamos a grabar Para luego ponerlo en el programa Tenemos que ir Vale Y apúntalo Y cuando son enseñando ¿Cómo se llama el lenguaje? Los días que dar el curso ¿En qué idiomas vas a hacer? Porque hay mucho idioma Pero no hace falta idioma Porque tú tienes que andar Entonces andar Entonces andar no requiere ningún idioma Pero sí tenemos la gente que habla español Inglés, ruso Yo te digo que viene un teatro moda Por ejemplo de Rusia Que son 22 personas que vienen Y tienen una moda étnica Y va a hacer un show Es muy bonito, por ejemplo Y no entiende inglés Pero no hace falta Porque tú enseñas movimientos en español O solo andas Pero sí sabemos Mi equipo sabe hablar inglés Tengo un muy buen equipo No quiero dar nombres Porque si he oído a alguien Nada Vamos a mandar un aplauso A todo el equipo completo A todo el equipo completo A todo Lo mandamos todos Y cuéntame una cosita más Porque luego vamos a seguir Hablando con nuestra amiga del programa Silvia Que nos ha traído una sorpresa hoy Y vamos a seguir hablando De otra cosa Que yo me pregunto Dos Una ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo fue? ¿Lo recuerdas? Sí, pues mira Como yo te he dicho Que tengo dos marcas de ropa Que es Imaginative Fashion y Kidros Yo para promocionar el proyecto Para promocionar la ropa Tenía que ir a varios desfiles Y me fui a desfiles Y me voy a otros sitios Intentando promocionar Y es un poco complicado Porque pagas mucho dinero Y después el resultado Tienes poco Entonces Pues estaba pensando Y mirando ¿Qué puedo hacer yo? Entonces En este evento Pues yo encontré De repente Que hay Guinness Entonces con nombre Que es un Guinness World Record Te abre muchas puertas Entonces Yo que intento hacer Es promocionar mis marcas Y promocionar el de Argentina Porque vienen cantantes Yo tengo cantantes Por ejemplo Nacho Claro Es verdad Nacho Pues Vamos a mandar a Nacho Vaz Un saludo Nacho Pues yo agradezco mucho Feliz Navidad Feliz Año Hola Que viene Nacho Vaz Viene Rafael Lara también Que es de Granada También está cantando Cantando Y enseñando también Sinor Las dos personas estas Que Rafa Participó en el evento anterior Y ahora va a participar Nacho Que cantáis En Televisión Española En Coro Nacional De Televisión Española Y no necesitáis nadie Para cocina allí Bueno Ya hemos hablado Vamos a tener Ah Has visto como aquí se hace el negocio Vamos a tener otro proyecto Que juntamos también Claro Porque sabes que pasa Yo pienso que Fíjate que 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 Tiene que tener O sea Cuando tú haces el sushi Haces cosas Parece como Son dibujos Tiene moda Es arte ¿No? Dejale Ponle el micro De hecho Una de las cosas Que mamá trajo Del sushi Era su aspecto creativo Para mí Cada pieza Es como una Una pequeña joyita Ahí Que entregas Al comensal Y cada una tiene Su propia personalidad ¿No? La forma de emplatarlo El Cómo lo topas Con No sé Con alguna hueva Con caviar Al final Cada pieza La puedes relajar De una manera Increíble Es que fíjate Cuando antes Has dicho Que hace 16 años Que Empezaste a hacer Lo que te dio Por hacer Lo del sushi Que te vino Yo te imaginaba Ya Como de niño Pequeño ¿No? Preparando sushi Jugando como En las casitas ¿No? Algo así No sé por qué Te pregunté Porque me venía La idea La imagen Esa ¿No? Hace 16 años Yo no era tan pequeño Pero bueno Yo te imaginaba Más chiquitito Quiero decir Hay niños Que empiezan En el mundo De la cocina Pero con la cocina japonesa Hoy en día Es increíble La cantidad La cantidad de niños Que le encanta Le gusta el sushi Más que a los padres Sí Mira A mi hija le encanta Sí Claro Si no En la escuela En la escuela Que tengo en Málaga Que hago Una o dos veces Al mes Hago sushi O sea Hago cursos para aficionados Pues cada vez Hay gente que me pregunta Si el hijo puede ir O la hija Y en la moda Olga Coge, coge Y en la moda ¿Hay niños? Olga tienes que contar Tu proyecto Bueno ¿Cómo qué? ¿Pero por qué? Que se lo he mostrado A mi hija y todo Que lo cuente No, no, no Pero entonces ¿Eso es lo que nos ibas A contar luego? No, no, no Hola, los niños Que quieren ser los niños Cuando sean mayores Ella tiene un proyectazo Bellísimo Bellísimo ¿Lo cuentan ahora O lo de ahora? Lo contamos con Silvia Esperamos Lo contamos con Silvia Olga Lo contamos con Silvia Porque quiero saber La opinión De nuestro entendido En moda Porque para mí Es entendido en moda Que es Pablo Mistein En moda Un poco de comida Y un poquito de todo Porque tú Especializado Estás en qué? A ver Yo soy maestro joyero Soy historiador Investigador Sobre la evolución De la joyería Desde el siglo XVIII En adelante Pero especializando En las casas reales Del mundo La historia De las joyas Que usan las reinas La realeza Y demás Todo eso Me fue llevando Hasta llegar A ser también Vicepresidente Y socio fundador De la fundación Del Museo del Traje Buenos Aires Hace muchos años Ahora que estás diciendo Lo estoy pensando Qué lástima El otro día Que fuimos a cenar A su casa Y tenemos Un vídeo Maravilloso De lo que es La decoración De Navidad Pero claro Me ha faltado Una cosa En ese vídeo Que además Del vídeo Luego lo veremos El vídeo Porque luego Lo hablamos Con Cuchi Me ha faltado Una cosa De grabar Esa cantidad De coronas Claro Era alucinante O sea No, no, no Tiene una No de diamantes Vamos a advertir A ver si Que visitan los cabos Pero sí Piezas simpáticas Algunas copias De joyas De casas reales Y otras Que bueno Cuando pasábamos Año nuevo En Tángel Entonces Nos disfrazamos De maraja Con turbante Tiara Corón Y todo el piripipi Y salías así A la calle Y la gente No entendía nada Pero muy divertido Lo que pasa Que bueno Te dejaron entrar En esa habitación Escondidas mías Porque esa habitación Está en proceso En proceso Yo estaba diciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya veía un montón de Encima Están dentro De una vitrina Que tiene Casi 200 años También Entonces Bueno Está todavía En proceso Pero igual podemos Igual podemos estar hablando Y a lo mejor Se ven algunas imágenes De lo de De cómo teníais Decorada la casa Por navidad Yo creo Eso sí Vamos a terminar este bloque Vamos a terminar este bloque Sí Que no te vaya poniendo Juan así Esto es La navidad Total Y absoluta Porque vamos Yo en mi casa Es que no he puesto Ni un adorno Pero venir aquí Da un gusto Que no veáis Mirad Un palacio de congresos Esto es en pequeño Dice mi Pepa Mira Pero mirad Mirad Lo que es la navidad Por favor La entrada Aquí Vuelo 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 Un momento Esto es un baño Oh Qué bonito Bueno la tapadera Nada Esto es ideal Mirad Qué baño Por favor Es impresionante Es que me encanta Que me he cargado algo Cuchi cuchi Hola amor Mira Háblame Que estás en la tele No Cuchi cuchi Mírame Todo esto lo has hecho tú Sí Todo esto lo has decorado tú Con Pablo Entre yo y Pablo A ver Pablo Pablo Ven ven Pablo Vení 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 Ahora Pasa Es tu casa A ver Ahí los dos A ver Contármelo ¿Cómo habéis decorado esto así? Que lo cuchipo Ahí cariño Miguel Fanático de la Navidad Y bueno yo lo acompaño Yo simplemente Y si alguna cosita Se retoque Pero el 95% Que soy Vale Y Miguel ¿Por qué? ¿Siempre te ha gustado así tanto la Navidad? ¿O qué es? Siempre chico Desde chiquitito ¿Te gustaba que estuviera Adornado por todas partes? Sí Sí Bueno a ver Yo en mi casa si pongo un árbol Ya es mucho No yo pongo dos o tres Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo Y las luces ¿Y por qué? ¿Qué sensación te da? Cuando te levantas por la mañana O cuando lo ves ¿Qué es? Por la mañana lo veo mucho Porque me he dado todo dormido A la mañana está todo apagado Pero a la tardecita Sí Yo suelo prenderla La de la puerta Y prender los árboles No todo como esto Ahora porque es un día ¿Y cuánto tiempo has tardado En decorarlo todo? Una semana Una semana ¡Oh! ¡Qué claro! Porque no tiene que Poder dejar todo el día Bueno, bueno Mirar 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 ¿Qué es esto? Y ahora A ver Vamos a explicarme aquí Bueno, bueno Bueno, esto sí que es Un Belén en condiciones Increíble Todo eso lo hace Miguel Todo con detalle Él lo pone acorde a la historia Él sabe mucho de historia Y bueno Bueno, ¿sabéis que esto? Ahora podemos felicitarles A todos el año Porque va a salir para el 31 Ah, bueno Saldrá unos días antes del 31 Pero porque todavía estamos en Navidad Así que Bueno, bueno Es un Belén tradicional Y después este Y ahora A ver ¡Oops! Aquí ¡Oh! Mira qué cosa más bonita ¿Esto qué es? Y eso es lo que Miguel Llama el Belén americano Con Papá Noel El Belén De los países del norte Miguel me encanta el Belén americano Eso no El disco de Correcho Es el de un toque francés Bueno Eso es de Corabore Díchale agua Ponle agua Ay, te va a enseñar Bueno, chicas ¿Qué opinión? ¿Qué opinión dais? El mejor del año Oh ¿Y qué sensación da Cuando entras en una casa así? Ha sido entrar aquí Y me he creído Un fundo De esos que llevan los cuernos ¿Cómo se llama? Un ciervo Era su reno Un reno Parece el palacio de Papá Noel A mí me encanta ¿Se vive la Navidad? ¿Te ha gustado mami? Claro Se vive la Navidad Sí, ¿no? Es verdad Yo también Me voy a quedar aquí A pasar las Navidades Ahí te Eso fácil se acaba Claro, claro Bueno, vamos a seguir aquí Bueno, la pared me encanta también Y ahora Pero bueno Y esto Este pedazo de árbol Mirad Qué bonito Bueno, bueno Bueno, bueno Es ideal Y estos muñecos ¿Qué pasa? ¿Vienen cada uno de un lugar? Sí, de Inglaterra De... Hemos hombre En distintos lugares De Buenos Aires Del mundo Cada vez que viajamos Siempre nos ha hecho Navidad Temos tres viajes Todo Vale Y ahora Venimos aquí Y nos encontramos ¿Esto qué es? El pueblo ¿El pueblo? Bueno, mirad La tienda La tienda me encanta Yo quiero trabajar ahí Es ideal Es ideal Bueno, es precioso Pablo, en serio Bueno, bueno Bueno, ahí tenemos Unos muñecos también encima Sí, sí, mirad Es que es todo Ahí arriba también Detalle Y ese es Voy a ver la ciudad Aquí también Y después tenés Un premio Belén Este lo compramos En Asunción En Paraguay Paraguayo Estuvimos ahora sí Bueno, qué bonito Bueno, y el centro de mesa Que lo quitamos Y lo pusimos ahí Ahí no vamos a poder pasar Ahí no puedo pasar Pero voy a hacerlo así Mira qué bonito A ver Oh No, te vas a comprar En tu bailea y algo ¿Eh? Ya no, no Lo he visto en el cuarto de baño ¿Eh? Mirad, aquí Luego vamos a cenar Y en la cocina En la cocina Ah, en la cocina Pero no Termino con el Papá Noel Aquí ¿Veis? ¡Wow! Increíble Las botellas y las saleras En mi mentero Claro Luego tengo que recordar Madre mía Cinco minutos de vídeo ¿Verdad? A ver, a ver La cocina Impresionante La casa ¿Qué quiere que haga? Una pasada rápida Luego que no lo corten Bueno, mira, mira, mira Esto es la cocina Impresionante Y por fin La escalera A ver Esto es la Navidad Claro O sea Las casas deberían estar así todas Yo ahora llego a mi casa Y cuando llego a mi casa La encuentro vacía Por tu culpa Que amo Nada Lo contratamos a Miguel Y te la reconozco Lo contratamos Lo contratamos a Miguel ¿Verdad? Bueno Que feliz Navidad Feliz Navidad ¿Cómo es? Vida Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año Y felicidad Feliz Navidad Aquí al lado de rojo Feliz Navidad Felicidades Chin, chin Aquí al lado de rojo Más Navidad Porque yo me quedé Quedaste impactada ¿Dónde no hay? ¿Dónde no hay algo de Navidad? En la casa Lo sabes Es entrar en la casa de Papá Navidad Creo que era De bañito Sí, sí, sí Pero por todas partes Hasta el cuarto de baño Así Actual es bueno Tenía una especie de arbolito Personas que viven la Navidad De una manera increíble Lo que pasa es que Miguel La viven muy intensamente Miguel, ¿no? A ver Yo soy de religión judía Por lo cual En la religión judía Tenemos Hanukkah Pero no tenemos Ni arbolitos Ni pesebres Y eso Que Dios nació judío Y murió en la cruz judío Pero Nada No se usa Entonces Bueno En realidad Miguel sí Y le gusta Y lo vive Con mucho cariño Y te arma el Belén tradicional Con toda la historia Paso a paso Y después armamos Un Belén americano Muy divertido Con Noria Con figuras Patinando de colores Con musiquitas Dos árboles En el salón Las guirnaldas De la puerta de entrada Un nacimiento en la entrada Otra en la cocina No, no, vamos Volía Navidad Por todas partes Yo digo Me entró una cosa De que Una semana para armar Y diez días para desarmar He puesto hasta un Belén Que no sé ni cómo Lo he puesto en casa Tengo una mesa A la entrada Me dio tanto remordimiento Que llegué a casa Y digo Voy a poner algo Encontré todas las figuritas Del Belén Las he puesto ahí Hecha cositas doradas Y digo ya está Bueno, o sea que fue bueno El hecho que digas Sí, claro Despertamos un poquito Tu espíritu Claro, claro Es que lo que me da a casa Todo lo que transmite La Navidad en definitiva Y lo que significa la Navidad Así que ya lo sabéis Poner un poquito de adornos Si no queréis el Belén Pues no sé Comprar unas flores rojas O algo Y ya está Y si no os decoráis Vosotras Como hemos hecho Nosotras hoy Ya está O vosotros también Todos los que queráis Os lo ponéis Y ya está Y tú También estás relacionado Con la boda A ver Yo llevo trabajando Desde hace unos 4 años Más o menos 5 Con Patricia Nachmat Para su marca Queen of Queens Marbella Tenemos un córner En un céntrico hotel Aquí en Marbella En el Amare Con una línea Beachwear Y todo lo que es beachwear O sea, trajes de baño Obviamente Y los complementos Todo lo que hace Al total look Con salidas Con sombreros Zapatos Yo he llevado Un vestido de ella Precioso Que todavía me he visto En varias fotos En varios eventos Espectacular Para fiestas Y amigas nuestras Han desfilado En un desfile En varios desfiles nuestros Ahora nos llegan Ya para el día 31 Porque ya es Pero bueno Igual también Podéis hacer algo con Olga A ver si para esa época Y que claro Nosotros Damos apertura Toda la temporada El 20 de marzo Ya los trajes de baño Están hechos Obviamente Veo como se distribuye Queda ahí en el aire Para que lo hables A ver si podemos Hacer algo Queda en el aire O sea ¿Cómo aterrizaste? ¿Cómo aterrizaste en Marbella? Un argentino en Marbella Yo tenía destinado venir Y no me quedé Pero estaba tan destinado Que tuve que volver Yo me voy a hacer un viaje Dejo mi trabajo Relaciones públicas De una agencia de prensa gráfica En Buenos Aires Y me vengo tres meses a Europa Porque una amiga Por mi cumpleaños Me regala el pasaje Y me recorro a Europa Y vengo aquí Porque se iba a abrir Multimedios Y al final No se abrió Entonces bueno Me quedé Un tiempo Voy a eventos sociales Me encuentro con gente Que José Argentina José Lataliste Maya Suarovsky O sea Gente de mi día a día Bueno Al final O me volví a Milán Para tomar el avión A Buenos Aires O me quedaba Y me fui quedando Me fui a Madrid Y me quedé Pero me quedé Viviendo 10 años y medio En Madrid Bueno Hasta que de repente Volví Volví por trabajo Me fui quedando Y me quedé ¿Y te quedaras? Y te conocí ¿Y nos conocimos? Te conocí Y bueno Y desde ese momento Te conocí hace Vamos a unos 6 años A mí Te enamoraste de mi madre Tu madre Bueno que la adora No hablamos de amor Porque yo tenía el obvio Soles es única La queremos más Que Todo Y a todos los hijos Que tiene Vale Y a ti también Te queremos Marbella te quiere Yo también me quiero Si no me quiero Yo no me quiere nadie Exacto Mira lo que hemos dicho siempre De querernos La cosa empieza por casa Pues nosotras Nos queremos mucho también Y ahora vamos a llamar A Silvia Y a Porque nos queremos mucho Que viva la vida Viva el amor Nos vemos ya Marbella te quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Es que a mí me encanta Yo no sé por qué Lo hablábamos un día En el programa ¿Te acuerdas? Que hablábamos ¿Por qué las mujeres Estamos tan cómodas Siempre entre mujeres? No sé si los hombres Cuando están solos Será igual Será igual Digo yo ¿Verdad Silvia? ¿Verdad Silvia? Te hemos echado de menos Lo sé Y yo también A ustedes Lo sé También Por eso Has venido hoy Para que felicitemos el año ¿Verdad? Por supuesto Que tengáis todo Una salida de año Fantástica Ahora vamos a felicitar Mucho Que entréis Con muchísima salud Todos Que entremos Con divertido Con trabajo Con amor Mira Yo ya he entrado Con una falda nueva Mira De mi amiga La vuelta Me toca a mí Cuidado con el cable Y lo que no enseña Porque lleva ligueros rojos ¿Que no lo enseño? Ay que no lo enseño Ya ves tú ¿Que no enseño? ¿Que te va a frenar a ti? Nada Nada Con la feminidad Nada Hay que estar Femenina Sexy Y maravillosa Y ella Tiene una ropa Espectacular Y entonces Ha querido Que me ponga esto Para celebrar El año nuevo Que me encanta Así que Habéis apuntado ¿No? O sea Tienes montones de cosas Para Y de Brilli Brilli Después tengo también Vestido De todos los precios De lo más económico Bueno A lo un poco más costoso Pero bueno La moda Lo que les había dicho En programas anteriores Seguimos con el Brilli Brilli Y después también Seguimos con los básicos Perfecto Como un negro básico Y bueno Y como estamos aquí Todas las chicas De lentejuelas Miren al dar ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno linda No, yo no tanto sobre Pero no pasa nada No pasa nada Pero con el reflejo tuyo Ya tiene bastante Que sí, que sí, que sí Claro ¿Qué es lo más importante ¿Verdad? Inma Muy buenas Gracias Patricia Qué bien que has venido También Ella Ella es Inma de la Riva Y ya sabéis Que es nuestra Estilista y diseñadora Y todavía tengo Estoy esperando Que tenías que traer Mi Algo Un liguerito Esto Y bueno Ya lo he dicho Especial Especial Claro que sí Bueno, has estado fuera He estado fuera Y ahora estoy aquí Pasando estos días En familia Y bueno Con ganas de que el 2020 Nos traiga Y nos deparen Muchas cositas buenas Que seguro que sí Y con muchos proyectos nuevos Claro Pues mira Hemos estado aquí Hemos tenido la suerte De tener hoy a Olga Yves Que todavía está aquí Para contarnos más cosas Que nos ha estado El proyecto Así que vais a hablar ahora Que nos ha estado hablando De la World Vision Fashion Show Y es un récord Guinness Que va a haber en Madrid El 8 de febrero Hemos hecho bien Muy interesante Además yo conozco A varias modelos Que van a participar En su evento Y creo que no se puede perder Nada, ¿verdad? Exacto Y nos ha contado también Como diseñadoras Así que bueno A ver si Bueno yo creo que Ella y yo Algo haremos Algo haremos ¿No Olga? Seguro, seguro Yo también estoy encantada De conocer a Ima Y a vosotros chicas De Chisela Gracias Porque creo que Desde aquí Se puede Criar Y puede hacer Muchas grandes cosas Fíjate con Con chico Que se ha ido De Masterchef De japonés También Haremos cosas Entonces Pues es maravilloso De quedar Conocer gente Y hacer cosas nuevas Es muy bonito Y además Y que les tenía que contar A ver, a ver Que aprovechen No, no, no Dale Yo era Sisma A ver Explicadme A ver Que es esto De los niños Porque aquí tiene un bien Un proyecto Que acaba de concluir ¿No? Pero que viene Con la idea Una parte La primera fase Que es el envío De los dibujos De todos los niños De todas partes del mundo ¿No? De Europa Sí A ver Pero ¿Qué tiene que ver Los niños De los dibujos? Dejalo que yo lo cuente Mira este proyecto Qué bonito Bueno pues El proyecto se llama Maestro Kit Y está basando En lo siguiente Los niños Que quieren ser diseñadores ¡Qué bonito! Sí, sí, sí Yo me he quedado Que de todo el mundo Nos enviaron los dibujos En total Hemos recibido 81 dibujos ¡Qué lindo! De yo creo que De 5 o de 6 países Era Rusia España Bélgica Alemania Latvia Y no sé Si he olvidado Algunos Pero Pues Mucha ilusión Los niños Tenían mucha ilusión Fíjate Claro, normal Ha salido Ha salido En La Vanguardia Ha salido Un artículo Viernes Y El Último día De Dibujos Era domingo Y sábado Una profesora En Ríos Ha visto esta publicación Y De repente Le llamó A padres De los niños Y ellos Han puesto A dibujar Y Claro Y dice Y dice Que es que pena Porque Pues Querían Participar Mucho más Niños A mí Me da Mucha pena Es verdad Bueno Toda información Es exclusiva Para vosotros ¿Ya terminado? A ver Cuenta la exclusiva ¿Qué es? Bueno Entonces Era 16 de 16 de Diciembre Cuando Era Una reunión De jurado Donde Hemos decidido Que dibujos Van a pasar En la siguiente Fase Donde vamos A hacer De dibujos Vamos a transmitir A ropa Y van a desfilar Los niños En un desfile Entonces Lo mismo dibujado Se van a crear Se van a crear Las piezas Y ellos Es una cosa Pero bueno Tú que has estudiado Todo Cuando investigas Y conoces cosas Y ves proyectos Tan bonitos De la mano De personas Emprendedoras Obviamente Que te provoca Leerlo todo Por eso Investigué Iba leyendo Y era algo Tan bonito Porque es cierto Actualmente Tú le preguntabas A un niño Que quiere ser De mayor Y hay algunos Diseñador Hay algunos Que lo tienen Tan bien definido Y entonces Ha sido el caso De ella Como había mucha gente De los niños Que estaban participando Que lo tenían Me imagino Bien definido Son los que han estado Diseñando Esos bocetos ¿No? Sí Mira Muy bien El proyecto surgió El proyecto surgió Que yo hablé Con un centro francés Que estudian francés Con Stéphanie Entonces Hemos hablado Que mira Yo tengo este proyecto Y la dice Ah yo tengo muchos niños Y mira Pues se puede juntar Que yo Explicando francés Enseñando francés Se puedo hacer también Claro Entonces Claro Pues Ha surgido Que casi 10 dibujos Han ganado De este centro Bien 10 Celestia Y ellos Claro Muy emocionados Y eso Todavía no hemos publicado Que dibujos Han ganado Pero ya hay 10 Pero ya tenemos 10 dibujos De centro francés Claro Y después tenemos Otros 10 Porque pensamos Hacer 15 Pero ahora Tenemos 20 Porque damos Más oportunidad A los niños Porque Es que todos Son muy preciosos Muy bonitos Pero yo quiero Imaginarme Como es Un diseño De un niño ¿De qué edad Son los niños? Bueno Los niños Se da desde 6 a 13 años Los dibujos Están publicados En Instagram En Facebook Es Maestro Kit Oficial Ahí Venga Entonces que lo apuntamos Para que los vean Se puede ver Allí Los dibujos Están todos Allí Ahora Yo recibo Sigo recibiendo Dibujos Porque alguien Ha visto Publicaciones En revistas Estas Que han publicado Y me han dicho Mira Olga Aunque no entramos En concurso Queremos que tú Publicas estos dibujos Porque les hace Mucha ilusión Entonces por ejemplo Este caso de Reos Que yo agradezco Muchísimo Pues que siguen Enviando mis dibujos Ay que bien Porque si ganas Si ganó Un dibujo de Reos Ha ganado Pues también Puedo decir Pero claro Pues hay 5 o 6 Claro Pero imagínate Que incentivo Eso ha sido Que iniciativa Tan bonita Es muy bonito Tenemos Sí Gracias Tenemos un jurado Que es También agradezco Muchísimo Al jurado Que participó Porque Pues yo Con mucha ilusión Estaba mirando Donde Que puedo hacer Entonces Claro Pues agradezco Mi amigo Ricardo Martín Que es un periodista Que cuando empezamos A hablar Dice ¿Por qué no Podemos hablar Con Pedro Mansilia? Sí Vale Vamos a hablar Entonces Claro Le gustó la idea Y Pedro Empezó a involucrar Más gente En jurado Hay En jurado Pues qué bien 10 personas Pues qué bien Imagínate Y ahora ¿Cuál es la siguiente fase? Entonces En eso Así para resumirlo Entonces Ahora que estamos mirando Es Mirando Cómo podemos Transferir Los dibujos Al 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 Quería también También quería mencionar Siempre olvido decir Pero agradezco muchísimo A mi padrino Que mi padrino Que participa En todos mis proyectos Que es World Vision Fashion Show Que es Que escribimos Un himno a la moda ¿El nombre de tu padrino? Es Mason Mesa Por Mason Mesa Un aplauso Que le damos Sí De Maestro Kid Que él era Desde el principio Maestro Kid O World Vision Fashion Show Fashion Attempt Todo muy bien También tengo En futuro Moda Vision Y todo Él está Apoyándome A 100 Y le agradezco Y pues La verdad que Creé muchísimo En mi proyecto Sí me apoya muchísimo Olga nos alegramos muchísimo Qué bonito De verdad Enhorabuena Y nos encanta También estáis invitados Cuando ya tenemos Fecha de desfile Hay otra cosa Que quería mencionar Pues tenemos Una mujer De Bélgica Que nos está haciendo Muñecas para decoración También en estilo De niños Entonces También productora Que está colaborando Conmigo Que es productora Prodinter También Ellos quieren Traer a los niños Que cantan Porque queremos Hacer que niñas Desfile Que niños Cantan Que niños Bailan Y pues nada Y pues nada Y si Niños Pero ese El de los niños No tiene nada que ver Con el día 8 de octubre De febrero No Sería en enero No No Ficha No No sabemos Ficha Porque tenemos que ver Pero tú nos avisas ¿Cuánto tiempo? Nos tiene que avisar ¿Avisar a qué? Para irnos a Madrid Y también A lo de los niños A los niños Pero cuando Cuando sales Claro Pero son dos Son dos viajes Diferentes Que tenemos que irnos Me meten en el coche Tú también Claro Ya pongo el coche Para definir La fecha De producción Cuanto tiempo Necesitamos Para producir Estas Prendas Y Claro 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 Eso Se requiere Tiempo Entonces Bueno Pues vamos a esperar Que tú nos digas La fecha Porque vamos a estar En contacto Y lo iremos contando Para que lo sepan Para los que estén En ese momento Pues cerca de Madrid Pues puedan ir Y puedan verlo Y nosotras Nos vamos a ir Sí o sí Y más seguramente Que estará allí Por lo menos en octubre Yo lo voy a apoyarla Totalmente Sí A que sí Claro que sí Olga de verdad Muchísimas gracias Ahora vamos Ahora vamos a felicitar Todavía A ver Silvia Dime ¿Qué? Cuéntanos Cuéntanos Algo 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 que habrá pasado ¿Dónde estabas? Bueno ¿Dónde estabas? He hecho un viaje fantástico ¿Sí? Empecé por Grecia Yo conocía muy bien Conozco como casi todo el mundo Conozco Atenas Conozco Santorini Todas las islas ¿Mikonos? Pero Mikonos, claro El paraíso gay, claro Pero Pero, pero, pero Me faltaba conocer La verdadera Grecia Y lo descubrí esta vez En la isla de Creta ¿Ah sí? No tiene nada que ver con el resto Nada que ver Y me recordó mucho La película Sorba el Greco La, cuando sale Cuando sale la bubulina La señora esta Que se está muriendo Y las señoras Del pueblo Están alrededor Esperando que se muera Para robarle todo lo que tiene En la casa Me recordó eso Qué bonito Ese foto De esas casas Tan bonitas Y efectivamente El que escribió Sorba el Greco Es un señor De Creta Como nuestro pintor Famoso El Greco También Muy bien Y descubrí Ese La verdadera Grecia La descubrí esta vez Ya te digo Fuera de lo que es El paternón El acrópolis Todas estas cosas Descubrí Grecia De verdad En la isla de Creta Y me encantó Me encantó Cada día os contaré Un poquito del viaje Porque fue 19 días Espera Espera Tenemos todo el 2020 Todo el 2020 Bueno Hablando Y el 21 Y el 22 Bueno Quiero decir Pero para este viaje Para este viaje Fue un viaje fabuloso Las cosas como son Me encantó Me encantó Atravesar el canal de Suez Una maravilla Qué bonito Muy bonito Muy bonito Descubrir Petra También muy bonito Iré dando detalles De todo lo que hice Poco a poco Perfecto Genial Viajaremos contigo Claro Respondiendo a lo que estabais Hablando antes De las comidas Nosotros Yo nací en Marruecos Soy española Pero de Marruecos Sí, lo hemos dicho Y nosotros Allí en Marruecos Casamos siempre La comida salada Con la dulce Por ejemplo El otro día Hice un pavo Una pava Rellena de manzana De arándanos De melocotón De piñones De todo Y en Marruecos Lo hacemos así Sabemos hacer La comida Claro que sí Metemos la fruta Claro En Marruecos No la hacemos Tú sabes que Marruecos Es una de las De las principales La gastronomía Casi la mejor del mundo Es la marroquina Que le pesa a los franceses Pero es así Es un país que estoy Yo quiero visitar La verdad Porque tiene La cocina marroquina Es una maravilla Y yo ¿Qué cocina te gusta a ti? Uy Todas las cocinas Espera que Linda Siempre tiene hambre Y de comida Siempre tengo hambre Yo lo que pasa Yo lo que pasa Que de todas maneras Como soy andaluza Pues yo hago una mezcla De cocina marroquí Y andaluza Por supuesto Y una maravilla No sigáis hablando Las especies Es la magia Claro Nada, nada La comida No hablamos de comida más Porque nos va a entrar Un hambre Porque vamos a engordar Yo quiero saber ¿Por qué Linda Está tan contenta? Linda Cuéntanos A ver ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Bueno Me estoy quedando Mira cómo es Mira cómo es el programa Sorry No, mi hijo ¡Cristian! No, Christopher Christopher ¿Qué ponía a Christopher? Le he cambiado el nombre ¿Dónde está Christopher? Ya se fue ¿Se ha ido? Está en sus amigos Hay que ver Bueno Guapísimo el hijo Sí, guapísimo Como la madre Claro De tal palo Talastilla Sí, sí Mi hijo llegó el día 24 Por la mañana Y ya estaba en tiempo Por festejar con nosotros La noche buena Y no Estaba muy linda Esa noche también Tenía tipo 25 personas en casa Y con la chimenea Con el árbol de navidad Y todos Con los crackers Tenemos crackers Después que hace chiqui Y con regalos Y con comida riquísima El próximo año Tienes que venir tú también Sí Yo también Claro Pero estaba con mi madre En casa de Fabiola Bueno Estábamos De fiesta por ahí Pero el 31 Ya es pasado mañana Aquí Pero acordaros En TV4 Para verme No sé Que tenemos que poner la tele Y vais a ver lo que pasó Pasó otra vez Ahí Y ahora Y yo digo A ver Tú has venido Pero tú siempre Traes a alguien al programa Ah sí Pues sí No Y más Ella siempre trae a alguien ¿No? Silvia Desde lo poco La conozco Siempre Ponle Ponle el micro Ponle el micro Un segundo Trae siempre gente Muy interesante Así que A ver quién nos trae hoy Silvia ¿Tú qué crees? Pues mira Mira Yo he traído a un personaje Tendrá que ver Uy Uy Oye eso como me gusta a mí He traído A Pepe Pepe El futuro Marqués de Lario Ostras Es el hijo natural Del difunto Marqués de Lario Y entonces Está en una En un juicio Con la familia Del Marqués de Lario Para recuperar Su título El título de Marqués Y el apellido Está casi Casi terminando Y entonces bueno Es un personaje Se crió en Marbella Es músico de profesión Toca la trompeta ¡Ah! Ahí está Y entonces bueno Pues ahora Os lo vamos a presentar ¿No? Pepe Ven para acá A ver ¿Cómo estás? Muy bien Muy Dale un aplauso Ven aquí A ver Ven aquí Siéntate aquí A ver Ponte ahí Aquí Ahí mismo Y a mí Déjame Tú ponte para allá Así Aquí estoy Ahí te voy a poner ¿Quieres sentar ahí? Sí Ahí le ponemos No Ya está Ahí está Bueno Ya está A ver Pepe Cuéntame A ver Que yo tengo mi chuletilla aquí Vale Yo tengo mi chuletilla aquí Yo no entro Pero Yo tengo una curiosidad Fíjate No sé por qué Yo quiero saber ¿Cómo es la vida de alguien en la gota de leche? Muy mala Espera déjame el micro Pero si ponemos triste Pero es que el nombre de la gota de leche Espera El nombre de la gota de leche me ha llegado a mí al alma cuando lo he leído ¿Cómo es eso? Es un hogar de la gente que ha sido abandonado con la edad de ocho meses para hasta un año y medio Y luego pasan a la casa de la misericordia, ¿no? Después pasa al hogar provincial de la señora de la Vitoria que se llama la misericordia ¿Cómo son las navidades? Ay, las navidades las he pasado yo en el colegio porque yo no iba a casa de nadie porque nadie me venía a recoger Pues tú sabes que hacemos aquí en Marbella y voy a aprovechar a contarlo ahora Fíjate porque para mí niños y mayores no tienen casi ninguna diferencia Entonces para la gente que nos esté viendo ahí de Marbella Porque los que estéis lejos, hombre, alguna forma podéis ayudar seguramente Todos los años vamos a una fiesta a la residencia de ancianos de Isdabe Hay muchos que están aquí, Linda, ha ido ya Precisamente yo he venido hace poco de Orense El agua me he tirado tres domingos alegrando a los señores mayores abandonados Yo te lo propongo el día 3 y si ves que con Silvia puedes venir, viene Si no, lo voy a proponer para la gente de Marbella que nos escucha Y para los que estén más lejos por si quieren incluso mandar algo La residencia de ancianos es la de... a ver, os voy a decir el nombre Es la de Isdabe, sí, pero nosotros lo hacemos en la residencia Espinosa de los Monteros, en Isdabe Si queréis pedir la dirección y podéis mandar, por ejemplo, algunos regalitos Vamos a ir el día 3, el viernes día 3 Que a las 4 y media de la tarde Les cantamos, les bailamos, pero ya no es cantar y bailar Eso les vamos a animar Pero lo importante es pasar con ellos una tarde en Navidad Porque hay muchos que fíjate, sin saberlo, me ibas a decir eso Yo te he preguntado cómo es para un niño Y es lo mismo con los ancianos O sea, muchos están ahí y... Perdón, y no va nadie a visitarlos Nadie va a visitarlos y lo que pasa es que yo me he tirado 3 domingos seguido Uno detrás de otro para darle esa ilusión y la alegría a esos señores que están en la residencia La Esperanza se llama así, la residencia que es de Orense Y la directora me ha dicho, ha hecho una cosa tan grande, tan grande, tan grande Que no tenemos dinero, ¿cómo pagar? Y yo dije, yo no vengo cobrando a nadie Nadie, nadie, nosotros tampoco Mira, este proyecto lo empezó Marielena Paganini, que es una gran amiga mía Lo empezó hace como 6 o 7 años, yo me junté más tarde Y hemos seguido haciéndolo, siempre se lo recordamos Ella está dispuesta a hacerlo siempre Gracias además a Víctor, que es el gerente o el que lleva el hospital Pues nos dan autorización, nos están esperando todos Y nos vamos a ir este año, el viernes 3, apuntando Yo me comprometo a venir, como todos los años, como todos los años vengo en diciembre Vengo para hacer acto de benéfico y ayudar y darle alegría a la gente que lo necesita Yo estoy dispuesto a hacer todo lo posible Porque estos niños y estos señores mayores tengan la alegría que les corresponde Porque la alegría no es tenerlo siempre triste Sino darle un poquito de lo tuyo para que les llegue la ilusión Muy bien, di que sí Pues ahí vamos, yo allí voy también a animarles Y vamos a llevarles de comer Y los dulces que sean blanditos Acordaros que siempre lo decimos, ¿vale? Porque tenemos que ayudarles, darles mucha charla y mucho amor Y bueno, yo no... Aparte, claro, me imagino que te veo estupendo Y encima me han dicho que he tocado la trompeta y eso, y me encanta Bebe Y también, dentro de nada, ¿qué tenemos que hacer? ¿Algo especial? Porque vas a ser marqués, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, sí, yo creo que a final de agosto posiblemente Ya para el mes que viene tenemos la declaración de los testigos protegidos Para que van a ser un tipo de declaración aún mayor que cuando lo hicieron la Policía Nacional Pues mira, yo voy a hacer una cosa Pero es que porque más... no sé, me han gustado mucho De verdad, te lo digo en serio Cuando te he visto, me has parecido muy entrañable Y yo, lo quiero quitarme aquí, aquí, a ver Yo te veo ya de Márquez Me da igual lo que diga la prensa ni lo que diga la tele Pero yo te veo de Márquez Una vez que consiga yo el título de Márquez ¿No lo veis de Márquez? Una vez que consiga el título de Márquezado Voy a celebrar la fiesta del Márquez en Marbella ¡Buen! ¡Bravo! Pues te deseamos muchísima suerte En serio, que te veo de Márquez Que damos un beso a estos sitios maravillosos de La Gota de Leche En la Casa de Misericordia Y me alegro que hayan hecho de ti lo maravilloso que eres Que me encanta, que tienes un aura y un alma estupendo Y tocanos algo alegre Voy a tocar una cosa Alegre Que como estamos entre amigos Voy a tocar una de Roberto Carlos Que se llama Un millón de amigos Vale, venga ¡Qué buena idea! ¿Así aquí? ¿Así? Venga, perfecto Venga, perfecto Venga, perfecto Venga, perfecto No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pues para todos muchísima paz en el mundo y que haya mucho bienestar para todos y que se cumplan todos los deseos que tengáis. Muy bien. Silvia. 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 en el mundo para enriquecer a la sociedad de una forma tan buena de trabajo, bienestar y felicidad para todos muy bien y yo me sumo a todos ellos a todos ellos y simplemente que viva la vida que viva el amor Malveda te quiere un año más a por todas, felicidad объoní mal bella mar bella te quiero we love we love we love m'a bella vive en más bella mar bella te quiero vive en más bella we love we love noi bella Marbella te quiero We love, we love, we love Marbella Vive Marbella